Estuvo justo hasta el último momento, el portero ya se veía batido. Manolo, pero no va a ser, pero no lo suficiente. Tendrán que jugar tres minutitos más. Pues ahora que monos de que todos es dormir, tres minutos de extra time para que esto acabe. Granero con la pelota. Hoy tenemos un gran partido y a mi lado está Paco González. ¡Hola, Manolo! ¡Hola a todos! Hoy vamos a ver al español que recibe la visita del Villarreal. Estos son los titulares del español. Si realizamos el once que plantea este equipo, vemos que van a formar con el habitual 4-4. Con una línea de cuatro en el centro del campo, Manolo para asegurar la posición y con dos referencias en el ataque. No se pierda la alineación del Villarreal. Despejan la pelota a la olla. El Villarreal ataca la portería rival. ¡Chuta, Cancelo! Intercepta el disparo. Hasta el momento los visitantes se han mostrado tremendos atrás. Y con los números en la mano son el equipo que mejor defiende de la liga. Hasta ahora están cimentando su éxito en las labores defensivas. No solo los hombres de atrás y el portero. ¡Cuidado, eh! Todos curran mucho. ¿Cómo controlan el balón? La mejor manera teniendo el cuero. El colegiado la ha visto perfectamente. El último en tocar ha sido el defensor. Y señala el córner. Balón en juego que saca al área. La pelota toca en un rival y se pierde por la línea lateral. ¡Viva! David López. ¡Javi Fuego! ¡Guerreiro! ¡Javi Fuego! Es libre, directo y desde esa posición puede ser muy peligroso. ¡Chuta ahí! Al poste, al palo de la madera. Al poste, Salvador, para ese tiro. Fantástica ejecución que a puntito ha estado de subir al marcador. Pasa de cabeza un compañero. Atención que el pase roba. Ese jugador parece que se ha lesionado. El árbitro ha hecho muy bien en detener el partido. El hombre que se había lesionado ya ha salido y el juego va a reanudarse, patro. En cuanto al árbitro realiza el saque neutral, Manolo. ¡Atención que su posición empieza a ser peligrosa! Se ha azafado del con facilidad. ¡Leo Batistao! ¡Gerard Moreno! Estaban esforzándose para recuperar la posición y lo han hecho. ¡Trigueros! ¡Trigueros! ¡Entra en zona de peligro! ¡Que viene el chicharro! ¡El disparo se marcha por poco! ¡La defensa ha presionado bien! ¡Sí, han podido impedir un remate cómodo, por suerte para ellos. ¡El pase no le sale como esperaba! ¡Leo Batistao! ¡Hernández! ¡Atención, saque, levanta la pelota tocado en uno de los contrarios! ¡Va con todo y se hace con el esférico en el costado! ¡Dio! ¡Falla por completo en el pase! ¡Ese pasa a la espalda, puede llevar peligro! ¡Gol! ¡Azo! ¡Ya me parecía a mí, Paco, que el gol estaba al caer! ¡Hombre, claro, es que el dominio es evidente, Manolo! ¡Vaya gol! Mira, no tengo las estadísticas a mano, Paquito, pero creo que han tirado a puerta mucho más que el rival, en mi opinión. ¡Se lo merecía! ¡Te doy toda la razón, Manolo! Habían tenido ya unas cuantas ocasiones, y al final, pues han cazado una. ¡El Villarreal es el ganador momentáneo del partido! ¡Encuentra espacio! ¡Los fans se comen las... ¡Ese tiro busca el gol! ¡Golpea Triguero! ¡La pierden y tienen que volver a buscarla! ¡Teo Hernández! ¡Está atravesando todo! ¡Buen intento! ¡Será córner que ejecutará el Villarreal! ¡Allá va la pelota! ¡Triguero! ¡Pasó momentáneamente el peligro! ¡Otro lanzamiento de esquina! ¡El saque de esquina Valaria! ¡Despeja del centro para curarse en salud! ¡Qué bien defendió esa acción! ¡Y otro córner más! ¡Córner bien sacado! ¡Crestirada! ¡El árbitro señala la conclusión de la primera mitad con 1 a 0! ¡Vistoria hasta el momento del equipo visitante que no es del todo una sorpresa! ¡Otra vez están mostrándose fuertes! ¡Todo una segunda parte por delante! Paco, esperemos que sean 45 minutos de buen fútbol. ¡David López! ¡Leo Batistao! ¡El pase es interceptado! ¡El esférico sale por la línea lateral! ¡Y se la saque de banda! ¡Álvaro! ¡Hernández! ¡El Villarreal se acerca a la meta rival en busca del gol! ¡La entrada es buena! ¡Pero no hay falta! ¡La pelota queda suelta! ¡Javi Fuego! ¡Veo peligro en esta contra! ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! ¡Hasta que el traspaso no esté hecho no será realmente noticia! ¡Pero sí que es verdad porque lo dice Antoñito Ruiz que el Atlético está negociando con un nuevo fichaje! ¡No sé Manolo, está todo envuelto en cierto secreto y por eso creo que llama más la atención, aunque de momento seguimos a la espera de lo que suceda! ¡Podría haber una buena ocasión! ¡Cheo Hernández! EASPOR nos ofrecerá el siguiente encuentro de la Liga Santander, del equipo local, saquen las agendas y apunten, que lo tenemos! ¡No sé lo que va a pitar ahí! ¡El árbitro pita y levanta la tarjeta amarilla! ¡Vamos a ver si se calman un poquito los ánimos! ¡La amenaza de la amarilla está en el aire! ¿Te acuerdas Paco cuando éramos niños? ¡Llovía y qué pasaba! Porque se montaban unos charcos tremendos y que no había manera de jugar ¡Ahora los campos, movernos Paco! ¡No, no, no tienen esos problemas! ¡Hombre Manolo, si no cae el diluvio, lo normal es que no afecte mucho al partido! El césped de Sosí va a estar más rápido y veremos un fútbol más movidito ¡El submarino amarillo ataca con ganas! ¡Dotiene Diego López! ¡Guerreiro! ¡Vaya entradita Paco! ¡Pero manda a seguir Manolo! ¡Qué bien se la devuelve! ¡Recibe el apoyo! ¡El balón cambia de pie! ¡Y el ataque pasa al rival! ¡Ojito que le cortan el paso y pueden contragolpear! ¡Entramos en la recta final del encuentro! ¡15 minutos para la conclusión! ¡Está en disposición de disparo! ¡Joan Cancelo! ¡Javi Fuego! ¡Se nota la tensión en el estadio! ¡La gente empieza a ponerse nerviosa! ¡Bueno Manolo ya queda poquito tiempo y van un bolito por detrás! ¡Es normal que la gente esté inquieta! ¡Con Dovia! ¡El Villarreal sigue ganando por la mínima! ¡Y ahora controla la posesión! ¡La jugada lleva peligro! ¡Balón al área! ¡A ver a quién le lleva! ¡Ahí! ¡Ahí hay un partero! ¡Madre mía! ¡Cómo lo ha demostrado! ¡Parece que el entrenador ha tomado una decisión y va a entrar un suplente! ¡Hombre por favor Manolo! ¡Es lógico! Una expulsión es lo que menos le conviene al equipo ¡Pone el balón dentro de la área! ¡Cada vez más cerca de la forma! ¡Rasford! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vaya pedazo de gol! Sinceramente creo que esto es la tendencia del partido Están terminando el encuentro Y no veo capacidad de reacción en el equipo contrario ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Papá! La bola vuelve a rodar y la ventaja ya es importante Dos goles a cero 60 segundos para que se cumpla el tiempo Se queman por tanto los últimos cartuchos La decisión ya está tomada Serán dos minutos de prolongación 120 segundos más para los taruguitos Ahí lo tiene Impresionante acción defensiva, recupera el esférico Pues ya podemos irnos Paquito El árbitro acaba de dar por concluido el encuentro Caras de satisfacción en el equipo ganador Cuando el árbitro hace sonar el silbato Y señala el camino de los vestuarios Cada vez más cerca de la puerta ¡Rashford! Cada vez más cerca de la puerta ¡Rashford! 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 ¡Gol, gol, gol, gol!